¿Cómo le va? Buenas noches. Hoy le voy a pedir un poco de paciencia, que me espere porque lo que tengo para decirle es algo importante. En minutos nada más va a estar con nosotros Mercedes Marcó del Pont, ex titular del Banco Central, economista, para hablar de todos los temas. Pero esta noche quiero hablarle del déficit, del déficit fiscal, del déficit cero que el gobierno promueve y decirle que si déficit es erosión, es corrosión, así se lo presenta, el déficit fiscal es para el gobierno la erosión de la confianza. Mire, Xbox Populi es dicho en todos lados, o al menos hay quienes lo repiten, hay analistas y hay economistas, que el gasto público, que el déficit es una mala palabra y que hay que erradicar ese gasto público en la Argentina. Yo quiero comentarle, y usted ya lo sabe, esta semana hemos tenido el discurso del presidente Macri, hemos tenido también el discurso del ministro de Hacienda Nicolás Dujovne, y ambos identificaron al déficit fiscal como la madre de todos los problemas. Dijeron, vamos a ir en busca del déficit cero, y esto es lo que repite el gobierno una vez tras otra. Yo me pregunto en esta noche, y seguramente usted también, ¿qué pasa con la Argentina de la pobreza? Está clarísimo que en la Argentina sufre de una pobreza realmente importante, que ha ido creciendo a lo largo de las últimas semanas y meses, y que tiene más del 30% de su población viviendo justamente en condiciones paupérrimas. De ese sector, de ese mapa de la pobreza, de ese ecosistema de carencias extremas, hay, yo diría, dos planos que me parece que hay que de alguna manera analizarlos. Quizás uno tiene que ver con el sector de los mayores, un sector sumamente vulnerable, los jubilados. Pero quiero detenerme en el otro sector, en el sector de los niños y de los adolescentes, porque la Universidad Católica Argentina ya ha dicho que uno de cada dos niños en la Argentina ha sufrido algún tipo de falencia a lo largo de los últimos meses. Que uno de cada diez ha tenido algún tipo de déficit alimentario. Son muchos niños en la Argentina que viven en esas condiciones. Y escúcheme bien lo que tengo para decirle. Porque estos niños, prácticamente uno podría decir que están en las calles, en muchos aspectos, uno los ve en los brazos de su padre, de su madre, uno los ve en los talones, en las espaldas de sus progenitores. Y uno se pregunta, y escúcheme bien, si no son un lastre. Si este lastre no hace que la Argentina no pueda combatir su crisis financiera. Si, me escuchó bien, si los niños no son un lastre. ¿Para qué? Para conseguir el déficit cero. Para conseguir la baja del gasto público. Para conseguir las cuentas en equilibrio. Encontrar quizás un método, un método barato, un método sencillo, un método que pueda llevarnos de la ecuación donde los niños son un lastre, donde los niños son el motivo de este gasto público, de este déficit enorme que tiene que afrontar la Argentina, de esta problemática que el gobierno reconoce. Llevar, digo, de ese lugar a que sean miembros respetables de nuestra comunidad, sin ninguna duda, aquel que tenga alguna idea, que tenga alguna propuesta, va a granjearse el beneplácito de muchísimas personas. Las hemos escuchado en los últimos días. Seguramente usted también. Mire, en la Argentina nacen 650.000 niños por año. Y estos 650.000 niños, en función de las estadísticas, prácticamente uno de cada tres va a terminar alimentándose en lo que son comedores comunitarios. Comedores que son subsidiados por el Estado. Un Estado que se está quejando de que tiene un déficit enorme. Un Estado que quiere alcanzar lo que es el equilibrio de las cuentas públicas. Y que va a buscar el déficit cero, cueste lo que cueste. Bueno, yo me hago una pregunta, que es la pregunta. Digo, ¿cómo hacemos, o en todo caso, cómo va a ser el Estado para tratar de invertir la ecuación? Para tratar de que, en lugar de que estos niños le generen un gasto público, le generen que no pueda alcanzar la meta del déficit cero, ¿cómo va a ser para que estos niños contribuyan de alguna manera a un cambio en lo que es este paradigma? Ahora, me ha dicho un experto, me ha dicho un experto, que prácticamente al año de edad, un niño es un alimento de lo más saludable y delicioso. Sí, sí, me escuchó bien. Me ha dicho un experto que un niño es un alimento saludable y delicioso. Mire, independientemente de cómo lo haga, lo puede hacer rostizado, lo puede hacer hervido, lo puede hacer al horno, incluso lo puede hacer directamente en un estofado. Sí, sí, me escuchó bien. Lo puede hacer estofado. Incluso, mire, le digo más, este experto me dijo que hay recetas con carne de niño para pastas rellenas, por ejemplo, incluso el filet de carne de niño que se puede hacer apanado y en forma de milanesa. Y hay quienes sostienen que con un poquito de marketing quizás se ponga de moda la carne de niño en Palermo Hollywood y quizás alguna parrilla boutique, algún restaurante pueda servirlo y pueda transformarlo en un plato de moda. Yo le propongo, y esta es mi modesta propuesta esta noche, que separemos de los 650.000 niños computados un tercio a fuerza de trabajo futura y el resto que conforme este flamante mercado de la carne de niño. ¿Para qué? Para alimentar aquellos sectores de ingresos más altos, pero sin ninguna duda para que no le genere al Estado una carga extra, para que este Estado, para que este Gobierno, sobre todo, pueda alcanzar lo que es su déficit cero. Pero, los cálculos hablan, y en este caso, un niño que cuando nace tiene 4 o 5 kilos, a partir del año tiene unos 12, unos 13 kilos. Claro, estoy hablando de un plato que va a ser caro, sin ninguna duda. Un plato que va a alcanzar un precio alto. Pero fíjense, hay algunas características de este mercado que le van a interesar. Por ejemplo, el mercado de la carne de niños va a estar bien abastecido durante todo el año. Las góndolas refrigeradas lo van a ofrecer aquí y allá. Y le digo más, en septiembre seguramente se va a alcanzar la oferta máxima, porque es sabido que las vacaciones de verano te dan niños en abundancia. Pero lo más importante, déjeme, y ya termino, yo le había pedido paciencia, déjeme terminar. Lo más importante que quiero decirle es que con esta modesta propuesta que estoy haciendo con esta propuesta para que exista el mercado de la carne de niño y para que el Estado pueda bajar su gasto, es precisamente esa la función central. El Estado, el gobierno puntualmente, va a dejar de erogar, va a dejar de gastar para asistir a ese sector vulnerable de la sociedad. Va a haber conciencias mucho más tranquilas, va a haber economistas que tienen una posición sumamente individual, van a estar tranquilos, se van a pagar menos impuestos, sin ninguna duda, pero además el Estado, y este gobierno en particular, se va a ahorrar muchos pesos en concepto de educación, de salud, de esparcimiento y de alimentación. Bueno, quiero decirle que estas palabras hasta acá, estas palabras que dije, no son solamente mías. Perdóneme el humor negro, perdóneme el cinismo, perdóneme el absurdo. Estas palabras las comparto con quien de alguna manera también las escribió hace ya 290 años. Se llamaba Jonathan Swift, lo escribió en 1729. Su modesta propuesta del autor de Gulliver, ni más ni menos, tenía que ver con esto, con sacudir la conciencia de los políticos, con sacudir la conciencia de quienes desde Inglaterra estaban generando un recorte en el gasto terrible y le estaban propinando a Irlanda una hambruna realmente lamentable. Swift escribe este planfleto que se llama una modesta propuesta y en él esboza una idea central, alimentar a las clases acomodadas de Inglaterra, alimentar a quienes formaban parte del gobierno del Reino Unido con carne de niño nacido en Irlanda. Y esta fue su propuesta. Y esto fue el desarrollo que hizo en esta modesta proposición que estamos comentándole. Mire, la sátira de Swift, esta composición del absurdo y del cinismo, encaja perfecto en la Argentina de hoy. Hemos tenido un gobierno que durante esta misma semana ha reconocido que su objetivo es llevar a cabo el déficit cero. Esto es un ajuste de magnitudes draconianas. Y ese ajuste en ningún momento, por supuesto, lo tiene en cuenta usted o tiene en cuenta a mí. Este ajuste pasa por alto todo. Este ajuste lo único que quiere es generar la confianza de los inversores, es generar la confianza del Fondo Monetario Internacional. Pero ¿sabe qué? Aquí y allá se encienden las luces de alerta. El gobierno parece ser el único que no las ve, y yo le digo que estamos en una circunstancia realmente inédita en la República Argentina y que lo que viene es realmente lamentable. Estamos hablando de una economía que tiene recesión, que tiene una inflación creciente, que ha tenido una devaluación monstruosa, que ha generado un recorte en los salarios reales de amplios sectores de la población y que la propuesta que recibe por parte del gobierno es ni más ni menos que un ajuste que obviamente va a terminar afectando más a aquel que menos tiene. El gobierno va a tener que reconocer que subestimó lo que eran las complicaciones, que subestimó los problemas, que en todo caso quiso tratar de bajar la inflación, pero al mismo tiempo quiso dolarizar las tarifas y que esto hizo agua por todos lados. El gobierno va a tener que reconocer que desreguló lo que era el ingreso y egreso de capitales, que abrió la economía a las importaciones, que generó una caída en la actividad de la industria, realmente lamentable, pero sobre todo a las cosas que se endeudó en más de 150 mil millones de dólares en apenas tres años prácticamente. Esto es lo que tenemos al día de hoy. Por supuesto que sería deseable no tener déficit fiscal, sería deseable no tener una pobreza extrema, sería deseable que la Argentina tuviese un mercado de empleo dinámico y no errático como es el que tenemos hasta ahora. Todo esto sería deseable, pero ¿sabe qué? No es la realidad, no es lo que está pasando. Como seguramente usted se dará cuenta, el gobierno pasa por alto muchísimas cosas. Mi modesta propuesta, que no es la de Jonathan Swift, proponiéndole comerse a los niños, mi modesta propuesta es que el gobierno recapacite. Mi modesta propuesta esta noche es que el gobierno empiece a cambiar la dirección de la economía. Esto no significa una crisis de gobernabilidad, significa ni más ni menos que ver lo que está pasando en la República Argentina. Porque cuando, como decía Jonathan Swift, el autor de Gulliver, el autor de esta modesta propuesta, cuando las ideas no te dejan ver la realidad, no son ideas, son mentiras.